Ni crea, ni crea que la voy a sacar. Está castigada. Ay, ya estoy en vivo. Hola mujeres. Llegó la mujer del futuro. Ay, mujeres, mujeres. Ok, de actor a director, escribiendo una nueva historia. Este es el título de la obra de hoy. Hoy vamos a trabajar esto. Mujeres, hoy es el día ya número 20. Ya llevamos 20 días de este reto de 45 días. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué bueno que estás por aquí. Bueno, me encanta tenerlas acá. Vamos a trabajar esta nueva historia de actor a director. La pregunta es, ¿usted ya identificó cuál es el papel que está llevando usted en su vida? Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Identificar cuál es el papel que nosotras realizamos. Eso fue lo que nosotros hablamos, que íbamos a hacer. Y quisiera saber si has estado trabajando en ese... en esto. Muchachas, estoy compartiendo. Hola, ¿cómo estás, Isadora? ¿Cómo estás, Isadora hermosa? Cuéntame, ¿cómo te ha ido con tu nueva historia? Ay, nosotras vamos a crear historias. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la nueva historia que me quiero crear? Bueno, día número 20. Título de la obra, día número 20. Día número 20. El título de hoy es el siguiente. De actor a director. Escribiendo una nueva historia. Entonces, voy a pasar de ser actora, actor, a director. Yo voy a ser la directora de esta historia que se escribe hoy. Con la historia de ayer, no voy a hacer nada. Pero con la historia de hoy, voy a hacer. Recuerda que el futuro se crea hoy. Entonces, escribiendo, escribiendo una nueva historia. Este es el título de la obra de hoy. Y la perrita está encerrada, castigada. Y entonces, voy a tener ladridos acá de la perra. Pero me va a tocar aceptar esa realidad que tengo con esta nueva historia que estoy escribiendo. Ok. Vamos a... Voy a hacer un pequeño resumencito del día de ayer para que nos entremos como en... En sintonía. Bueno. Eh... Aquí tienes algunos resultados. No, no, no. Yo no estoy hablando ahí. Ok. Vamos a ponerlo así. Cayer conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Entonces, lo que hicimos ayer fue cambiar la percepción de tu historia. Y en el día de ayer hablamos lo siguiente. Voy a leer el blog. Te invito a que si no viste el taller de ayer. Hola, Altagracia. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Bendiciones. Buenos días. Buenos días, Isadora. Buenos días, mujeres. Por favor, las que lleguen, si nos van diciendo desde dónde nos ven. Y escriben para poderlas saludar, porque si no, no sé quiénes están acá. O sea, solamente cuando escriben sé quién está de resto. Yo no sé quiénes están viendo. Ok, entonces, ayer vimos lo siguiente. Cambia la percepción de tu historia. Nosotros podemos cambiar la percepción de la historia. La historia no la podemos cambiar. Se desee... Me entré esto en la cabeza. El fruto de hoy, usted ya no lo puede cambiar, porque el fruto de hoy se diseñó en el pasado. Hoy, lo que está en este momento físico, que es el fruto, ese se diseñó en el pasado. Pero yo sí puedo cambiar los frutos del futuro. Por eso, estamos creando conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Entonces, lo que está hoy, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la percepción. Esa es lo único a lo que nosotros tenemos acceso. No tenemos acceso a nada más. Otra cosa. No podemos cambiar la historia como tal. Sin embargo, sí puedes cambiar la manera que interpretas. Muchachas, cambiar la percepción de las cosas es realmente el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Aquello que fue, ya es. Y lo que puede ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso lo hablamos ayer. Entonces, vamos a cambiar. Para cambiar, es necesario tomar una decisión. Si usted no toma la decisión, no podemos empezar. Y vamos a dejar, por favor, aquí todas queremos cambiar al esposo, queremos cambiar a los hijos, queremos cambiar a los demás. Y ese es lo primero que tenemos que hacer. Ellos, la pregunta es, ¿aceptó a mi esposo con ese teléfono viejo? O con ese iPhone, ¿no? Que no tiene iPhone, tiene un teléfono viejo de por allá de esos, de los primeros que salieron hace 20 años. ¿Usted lo acepta así? ¿Sí o no? Pero es una decisión. Porque usted a su esposo no lo puede cambiar. A su hijo tampoco. A nadie puede cambiar, excepto su percepción de la historia. Entonces, para cambiar, es necesario tomar una decisión. Así como cuando uno se va a casar. ¿Acepta usted a su esposo? ¿Sí o no? Entonces, todos los cambios empiezan por ti. Lo único que yo quiero cambiar en mi vida es la percepción. Dijimos ayer, la percepción es la forma de cambiar de cómo yo veo las cosas. No puedes ni debes cambiar a los demás. Sin embargo, si puedes hacer uso del libre albedrío y realizar un cambio en tu manera de pensar y de ver las cosas. Por favor. Si usted está aquí pensando que romper maldiciones implica cambiar a los demás, entonces yo creo que no estamos en el lugar correcto, porque aquí no estamos trabajando para cambiar a los demás. Lo único que estamos trabajando es para cambiar y cambiar es un verbo. Me gusta ese título. Cambiar es un verbo. Cambia la percepción de tu historia. ¿Qué es el verbo cambiar? Mira, un verbo es una palabra con la que se expresan acciones. Entonces, vamos a tomar acciones. Van a haber procesos. Van a haber estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Y cambiar es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Entonces, cambiar implica tomar una acción. Muchachas, nosotras no nos podemos quedar solamente en el pensamiento. Tenemos que tomar acciones diariamente. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto. Es que estoy mirando acá y les pongo. Mujeres hermosas. Bendiciones. Hola, Viviana. Gusto saludarte. Ok. Entonces, ¿qué es cambiar? Ustedes me pueden decir que aprendieron hoy de cambiar. Cambiar es un verbo. Un verbo implica acción. El verbo es una palabra con la que se expresan acciones. Nosotras tenemos que tomar acción en la rutina diaria. Tenemos que hacer cosas que demuestren que realmente nosotras tenemos la disposición. No es solamente de pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que sentir. Tenemos que hablar. Tenemos que actuar de acuerdo a esa forma. Y voy a cambiar mi percepción de la historia. ¿Puedo cambiar la historia de Viviana? No. Viviana ya nació donde nació. Ya nació en México. Ya nació, está en Veracruz. Es hija del papá y la mamá, como se llamen. Esa es su historia. Ya se casó. Ya tuvo hijos. Ya tuvo hijos. ¿Por qué sucedió? Porque era el resultado de un programa. Y esa historia ya no la puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la percepción. Voy a dejarme ver. Ayer dijimos. Te voy a poner una tarea. No sé si la hiciste. Me gustaría saber, Viviana, si viste el programa de ayer. Y si no, te diría, el programa de ayer dijimos, vamos a mirar cuál fue el papel o cuál es el papel que yo he desempeñado en esa historia. Si fue papel de víctima, si fue papel de la pobrecita, la que abusaron, la que no querían, la que abandonaron, o la papel de bruja, o de manipuladora, o de la mandona, o de la controladora, o la que es la que controla, es la que manda, es la que habla, es la que dirige. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros asumió un rol y asumió un papel. Y es muy importante que usted identifique cuál fue el papel que usted asumió. Porque cuando era niña le tocó asumir un papel. Y usted creyó que con ese papel iba a funcionar de grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esa parte de que cambiar es un verbo. Cambiar la percepción de la historia implica tomar acciones y ver desde otra perspectiva pasar de actor a director. Hoy yo soy la directora. Hoy Viviana es la directora. Hoy Isadora es la directora. Altagracia, Altagracia es la directora. Entonces, vamos a cambiar esa historia. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, vamos a poner manos a la obra. Aquí es para actuar. Lo único que el universo busca es el equilibrio. Normalmente nosotros nos sucede lo que no nos gusta, lo que odiamos es necesario para poder equilibrarnos. Y lo único que está haciendo el otro es mostrándonos lo que nosotros tenemos que equilibrar. Ese título me gusta. Lo único que el universo busca es el equilibrio. Yo amo el equilibrio. Qué rico. En el centro del equilibrio está la paz. Equilibrio. ¿A qué vinimos a este país? A buscar el equilibrio. ¿Qué quiere el universo? Equilibrio. ¿Por qué está usted aquí? Por equilibrio. ¿Qué vino a hacer? Equilibrio. ¿Qué pasa? Todo, todo tiene que ver, muchachas, con el equilibrio. El día que nosotros entendemos esto, damos un gran paso. Damos un gran paso. Vamos a leer esta parte de aquí. Ayer dijimos, el primer paso para diseñar una nueva historia es escribir las 10 cosas que más te duelen de esa historia. Entonces, no sé si ustedes en este momento me pueden escribir, no importa, me lo pueden escribir aquí en el Facebook o me lo pueden escribir por privado, porque yo sé que hay muchas personas que no escriben en el Facebook, porque les da pena que lo vean las otras personas. Y entonces, les pido que me lo escriban también, me lo pueden escribir por acá por privado. ¿Listo? Y si me lo escriben por privado, tampoco voy a decir el nombre, sino que le voy a poner el nombre de Juanita. Vamos a ver, ¿quién Juanita? ¿Cuál Juanita se atreve a escribirme esas 10 cosas? Por favor, pa' yo léelas. Ay, no Marimel, yo no quiero que las lea. ¿Cuál fue el papel que hiciste? Por aquí, dímelo. A ver, vamos a ver si me lo escriben. Ya Altagracia escribió. Respondiendo a Isadora, sí, aquí voy. Llegó Viviana, eso. Dice Altagracia, guau, así mismo es, hay que desaprender las cosas viejas para poder aprender las nuevas, exactamente. Viviana Varela dice, antes era de víctima, ahora, con el poder de Dios, soy la directora. Eso, yo quiero que cada una de ustedes diga, de actor a director, yo escribo mi propia historia, porque nadie puede tomar el lapicero por mí. Nadie. Dios, la voluntad de Dios y la mía se juntan y hacen un colapso cuántico. ¿Qué tipo de colapso quiero hacer? Entonces, ¿quién es la única que puede tomar el lapicero? Yo. Sí, claro, le agradezco a mis espejos por mostrarme lo que tengo que cambiar, exactamente. Entonces, yo ya cambio la percepción y yo digo, ok, es que el espejo me está mostrando que yo tengo unos programas y tengo que trabajar en ellos. Exactamente, así es mismo. Viviana dice, sí, claro, debo de mantenerme en el equilibrio con el poder de Dios, exactamente. Entonces, ayer dijimos, vamos a pasar de actor a director. Voy a escribir, escribiendo una nueva historia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo yo escribo una nueva historia? ¿Cuándo yo escribo una nueva historia? Espero que me respondan, muchachas. Voy a ir haciendo las preguntas y ustedes me van contestando. Listo. ¿Y qué necesito para escribir una nueva historia? Saber la anterior. Porque para escribir una nueva historia, tengo condición. Primer paso para diseñar una nueva historia es escribir las 10 cosas que más te duelen de ella. Por aquí ya me está escribiendo, ok. Voy a leer las que me escriban, ok. Voy a leer las que me escriban. Escribame las 10 cosas que más le duelen de esa historia. Como si estuvieras describiendo a un personaje. Léelas e identifica qué papel desempeñas en esa historia. Eres un extra, eres una víctima, eres protagonista, o eres la bruja malvada, o eres el loco, o eres la loca, o eres la que no se da cuenta de nada. Mejor dicho, hay tantos personajes. O eres el bobo, porque hay gente que se hace, en la película se hace de bobo. Mi historia es aprender de los mejores. Alta gracia, pero en la historia tuya, hasta hoy, hubo unos papeles. Hay papel de bobo, hay papel de loco, hay papel de víctima, hay papel de bruja malvada, hay papel de... No sé, hay muchos papeles. De que no se da cuenta de nada, que no le importa nada. Hay papel de bobo, hay papel de oveja negra, hay papel de oveja blanca, hay papel de santo, hay papel de malo, hay papel de... Son muchos papeles los que nosotros desempeñamos. Son muchos personajes, pero es muy importante, Alta Gracia, que identifiques en la historia anterior cuáles fueron los papeles que tú desempeñaste en esa obra. Al escribirlos, creas conciencia. Cuando el cerebro, tú escribes, entonces, por ejemplo, papel de manipuladora, papel de autocontroladora, papel de que siempre tienen que hacer lo que yo digo y lo que yo hago. Papel de siempre ser y aparentar lo que no es. Ese fue un papel, porque no quise esta realidad que viví, no me gustaba, y yo cuando salí a la calle mostraba una realidad que no era, y yo quería un sueño. Y entonces yo idealicé, porque hay personas que aparentan lo que no son porque lo que vivían era tan maluco que mejor crearon una realidad que no era. Una modelo, por ejemplo, se arregla, se peina, se maquilla, se pone pestañas por acá, se suben las cejas acá, se pone el labio más largo, el maquillaje, los labios más carnosos, el pelo, se pone pelo postizo, se pone hasta... Es mentira, es mentira, es una mentira, y uno la compra. Hay gente que no le gusta, que no le gusta nada de ella misma, y se ponen uñas largas, eso no es malo ni es bueno, simplemente están desempeñando un papel. El papel donde tienen las pestañas largas y mentiras que no tienen pestañas, el papel de que las cejas son subidas y mentiras que las cejas no son subidas, el papel de que tienen el cabello largo y son lisas, monalisas así largo, y mentiras que son crespitas, con el pelito así todo pegado, pero no les gusta su pelo, no les gusta que no le crecen las uñas y se ponen uñas... ¡Ay! ¿Qué es esa belleza? ¡Ay! ¡Ven a mí un abrazo! ¡Mi amor! ¿Qué es esa? Y usted, ¡ay! pero como huele de rico. ¡Ven a María, mi amor! ¡Ese pan está tan lindo! ¡Sí, sí, dame! ¡Venga, mi muñeca hermosa! ¿Para dónde van? ¡Vamos! Voy a comprar una... ¡Ay, lo veo! ¡Van, mis lindos! ¡Van, para guardar ropita y después voy a... vamos a salir a un paquete conmigo! ¡Ah, bueno, mi amor! ¡Ay, lo veo! ¡Ay, lo veo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Llegó mi hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, padre! Entonces... ¡Qué papel! Mira, hay gente que no le gusta el pelo crespo. Y el pelo crespo no les gusta porque se ven y es que desordenadas. Claro, cuando estaban chiquitas la mamá le decía ¡Vaya cojas ese grañero que se ve muy fea, pareció una bruja! Y la muchachita le compró el cuento a la mamá. Y entonces la niña siempre cuando llegaba, llegaba y le decían ¡Usted parece una bruja con ese pelo crespo! Se ve despeinada, se ve desarreglada y la muchachita le comió y le creyó el cuento a la mamá y esa niña nunca se deja ver con el pelo crespo. Y entonces se mandó a hacer el cepillado y cuando está crespa no se gusta. Y esa niña en la privacidad de ella, ella no se quiere crespa. Ella no se quiere. Esa niña no muestra las uñas así, sin maquillaje. Tiene unas uñas largas así, todas así, todas especiales. No le gustan las cejas, entonces se las pone más grandes. No le gustan tantas niñas que hay, que no se quieren como ellas son. Aparentan siempre lo que no son. Porque tienen un personaje que cuando estaban chiquitas les dijeron tanto, tanto, que se veían tan mal crespas, que odian las crespas. Odian el cabello, odian todo lo de ellas y se muestran al mundo como no son. Y cuando llegan a su realidad dicen ¡Qué mierda de vida la que yo vivo! Aparento lo que no soy, ¡Qué cansancio tener tantas máscaras! Estoy cansada con tanto maquillaje y con tanta máscara. Esto me tiene jarta y ¿sabes cómo se sienten por dentro? Se sienten frustradas. Para tomarse en una foto un selfie se toman como 50 mil. Ahora estas arruguitas yo ya me veo arrugas, me veo canas. Me veo, claro, vamos cambiando. Así es. Entonces por aquí ya me están escribiendo 10 cosas, 10 formas de actuar, manipuladora. Muchas niñas las manipuló tanto, tanto la mamá, que hoy lo que son es manipuladoras. Muchas niñas las controlaron tanto y tuvieron un papá que las estregaba y las controlaba. Y ahora adivinen cómo son, controladoras, mandonas. Por aquí hay una niña que dice, trasciende. Sí, siempre. Cree que la única que hace bien las cosas es ella. Ella cree que es la única que hace bien las cosas, entonces no delega. Y todo lo hace ella y se siente que ella tiene la carga de todo y que nadie hace las cosas como ella. Sí, es verdad. Así es. Gracias por escribirme, Juanita. Gracias. Perfecto. ¿Te sientes angustiada porque te frustras? Claro, claro que te frustras. Porque vas afuera con una cara, con una apariencia de perfección, de control, de mando. Y llegas a la casa y eres otra cosa. ¿Por qué? Porque nos tocó vivir así y asumimos ese papel. Ok, entonces llegas a la casa y encuentras un desorden. Porque te idealizaste una vida afuera, pero dentro de ti vives otra. Te aprendiste a doblar, a tener un personaje para poder sobrevivir. Y eso es lo que nosotras tenemos que entender. ¿Cuál es el personaje que yo quiero vivir? Ah, pero es que la gente no me quiere crestita. Y la gente dice que yo soy muy desordenada. Y entonces, no, y así gordita, que pereza. Si las que son delgaditas son las bonitas. ¿Y quién le dijo a usted que la belleza era o no era? ¿Fue su mamá la que le dijo a usted que era gorda o que era flaca o que era fea o que era chiquita? Ahora, entonces, vamos a ir entendiendo que en la medida en que yo voy entendiendo y yo, ¿por qué? ¿Qué personaje? Por aquí, ok, ¿qué otro personaje hay? A ver, ¿quién más me escribe para yo poder tener varios personajes? Porque si no me escriben, no sé, no sé qué otros personajes puedo decirles. El personaje de la que juzga. El personaje de la que siempre está diciendo cómo debe de ser y qué no debe de ser. Y que está calificando las cosas. El personaje del tacaño. Que no... El personaje del que siempre está guardando todo. El personaje del loco. Que no le importa nada. Son personajes. Y en la medida en que yo voy aprendiendo a entender mis personajes, entonces voy aprendiéndome a conocer. El personaje del que no le importa nada. Que es una oveja negra. El que no me... El del importaculismo. Me importa un... Usted ya sabe la palabra. Es que, muchachos, hay mucho tema aquí para cortar. De verdad que hay mucha información. Por aquí estaba... No sé si de pronto... Si de pronto... Vamos a ver si me escriben más. Ok. Mientras que me escriben. Vamos a... Vamos a... Personajes. Me encanta. Controladora. Ego... Egocentrista. El personaje de la envidiosa. ¿Por qué a veces asumimos personajes de envidia? Porque cuando éramos chiquitos, cuando éramos niños, nosotros, digamos, éramos varios hermanos. Ha pasado, hay historias, donde... Eran varios niños, y cuando nació el cuarto, al cuarto ya no lo querían. Y el cuarto niño, la abuelita, no lo quiso. Y la abuelita, cuando se dio cuenta que el cuarto iba a nacer, dijo, otro muchachito aquí en la familia, qué pereza. Yo no quiero que me traigan ese muchachito. Entonces, esa niña, cuando nació... Niño o niña, no importa. Cuando nació, a estos tres los llevaban donde la abuela. Y a esta niña no la llevaron. Y esa niña empezó a sentir envidia por estos otros tres. Porque la abuelita no quería a esa niña. Muchachas, son historias. Y hay muchas niñas que dicen, ¿por qué quieren a mi hermana y a mí no? ¿Por qué quieren a mis tres hermanos y a mí no? ¿Por qué a los tres hermanos los llevan donde la abuela y a mí no? ¿Por qué cuando llegamos todos donde la abuela, todos saludan a la abuela y la abuela a mí me dice, córrese para allá, que usted es una niña muy fastidiosa. Usted a mí me cae como mal. O la abuela dice, a mí tráigame los tres niños, pero no me traiga el otro. Que ya son cuatro para mantener. ¿Cuántas abuelas no hacen eso con los hijos? Ay, ya tuvo otro muchachito. No, ese no me lo traiga. Miran, muchachas, las abuelas a veces hacemos y desempeñamos unos papeles de brujas malvadas y hacemos que esa niña sea envidiosa, pero la niña no sabe que ella es envidiosa. Y ella lo único que dice, ¿y por qué a mis otros hermanos sí y a mí no? Ay, qué pesar de las niñas que son envidiosas. Son programas, muchachas. Personajes. Vamos a hacer una lista de personajes. Ay, vamos, es más, yo lo quiero buscar. Vamos a buscar una lista de personajes. Voy a buscar acá personajes de novelas. Personajes. Y su descripción. Vamos a, muchachas, empecemos a buscar esos personajes. El personaje del que todo lo sabe. El personaje del que dice, ¿por qué? Porque cuando estaba chiquita, a ella siempre la pusieron a que investigara. Y cuando ella contestaba, no sé, la mamá le decía, ¿cómo que no sabe? Usted es una niña muy inteligente, así me decían a mí. Yo soy la, yo tengo un personaje que todo lo sé. Y lo que no sé lo averiguo. Y lo que no sé, pero que yo conteste no sé. Dios mío, yo besé todo. Yo soy una maga. El personaje de la maga. El personaje que todo lo sabe. El personaje que nunca dice, no sé. Es más, me he dado cuenta que dentro de mi personalidad, yo he educado a mi hijo. Y cuando mi hijo me contesta, no sé, yo ahí mismo le digo, no sé. ¿Cómo que en esta época y en este siglo XXI usted dice, no sé, cuando usted pone en Google personajes, inmediatamente le sale? Entonces no conteste, no sé. Que tiene pereza de investigar es otra cosa. Pero que una persona hoy, en pleno siglo XXI, utilizando y teniendo a Google, no me diga que usted no sabe. Usted sí sabe. Usted lo único que tiene es pereza. Vaya, busque qué tipos de personaje hay y le sale una lista. Entonces no me diga que no sabe. Ay, mira, ese es un personaje que hacía mi mamá cuando yo estaba chiquita. Yo era la hija de la profesora y de la directora de la escuela. Usted sabe la carga que yo tenía de niña. La energía que yo tenía. Yo era la hija de la directora. Y entonces yo tenía que comportarme de determinada manera. Y como la hija de la directora no sabe algo, si es la hija de la directora. Entonces a mí me exigían más de lo normal. Y aprendí a tener una personalidad. Entonces, gracias Isadora por escribirme esos personajes. El personaje de que todo lo sabe. El personaje de que es una maga. Soluciona todo. Ah, no, no, a usted. Aquí no me venga con decirme que no sabe. Usted sabe. Y usted es muy inteligente. Y usted tiene muchas capacidades. Y eso me dijeron a mí. Y me lo dijeron. Y me lo dijeron. Y me lo creo. Y nadie puede saber más que yo. Yo soy la que sé todo. Todo lo sé. Y entonces, claro. Cuando aparece alguien que quiere saber más que yo. Y le quito la cabeza. Porque no puedo. Pero es un programa. Entonces yo aprendo a entender que yo soy un programa. Que asumí un personaje. De todo lo sabe. Todo lo puede. Pregúntele cómo se soluciona. Y ella tiene la cosa. Entonces, ¿cuál papel desempeñó? De profesora. ¿Y quién era mi mamá? Una profesora. ¿Y cuántos años trabajó de profesora? Cuarenta, ochenta años trabajó de profesora. ¿Y aquí quién quedó? La profesora. Y cuando alguien llega, enséñame a mí. Yo le digo, quítese de ahí que la profesora soy yo. Eso es un programa. Ah, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Y hay profesiones. Mujeres. Hay profesiones que reparan. Y yo soy profesora porque estoy reparando un programa que viví cuando era niña. Ahora, pregunto, ¿es bueno o es malo? No me importa. Ahorita no me importa. Ahorita yo estoy de actor a director. Quiero seguir siendo profesora. Pero para reparar o para crear una escuela donde la escuela la pueda quitar de mi personalidad y hacer una institución para ayudarle a las niñas a que se identifiquen ellas mismas o que sea usted. ¿Qué historia quiere escribir? ¿Qué historia quiere escribir? ¿Va a seguir con la historia de... ¿Cómo se llama esta palabra? ¿De reparación de profesora? ¿Usted va a seguir reparándose como profesora? ¿O va a crear una escuela donde hayan muchas profesoras y usted ya no tenga que ser profesora por reparación? Mira, es que esto tiene mucho sentido. Mira, es que esto es grandísimo. Muchachas, lo que estamos haciendo es grande. Entonces, yo empecé a ser profesora porque traía un programa dentro de mi infancia. Mi mamá fue profesora todos los tiempos. Yo fui hija de una profesora. Yo tuve mucha exigencia. Estoy hablando desde mi historia. Y por qué hoy doy clases y por qué hoy escribo libros. Porque es un programa. Y yo entendí que todo lo tenía que saber. Y yo soy la sabelotodo. Y siempre he sido la sabelotodo. Y en todas partes he sido la sabelotodo. Y en todas partes he sido la mejor. En todas partes donde yo llego, yo me siento... Hay una clase y adivinen dónde me siento yo. De primerita. Yo llego a cualquier parte. Yo nunca me siento atrás. Yo me siento adelántico. En la primera sillita. Porque estar de primera me hace sentir buena alumna. Yo soy muy buena alumna. Me gusta estudiar. Me encanta estudiar. Me encanta saberlo todo. Y soy muy estudiosa. Y soy muy disciplinada. Hay veces es buena la historia. Pero cuando lo hago para reparar. Ay, ya la dañé. Ay, la cagué. Ay, ya. Marimelda está reparando. Estoy reparando. Cuando me sale lo malo que hay en mí. Estoy reparando. Entonces. Voy a cambiar esa percepción. Y voy a mirar. Bueno, ya. Listo. Yo entiendo que tengo una cualidad. Y es que soy maga. Yo soy la maga. Ese es mi personaje. No llegue donde mí queriendo ser usted la maga. Porque la que maga... La maga aquí soy yo. No. No me haga personaje de maga. Hágame que quiera menos de maga. Porque ese es mi personaje. Y si tú me quitas mi personaje. Entonces va a haber una pelea. Va a haber un problema. Y por eso se dan los problemas. Porque nos quitamos los personajes. No lo entendemos. Entonces. Ah, ya estoy entendiendo. Ah, entonces yo soy la sabia. Claro. Y no puede llegar otra sabia. Porque donde llegue otra sabia. Le corto la cabeza. Esto es muy... Esto es muy interesantizadora. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Entonces vamos a ir entendiendo... El sentido... Que cada profesión... Mira, es que... Vamos a tener un temazo aquí. Tan interesante. Con esta historia. Estaba mirando... Estaba mirando que nosotros normalmente las profesiones que tenemos las hacemos para reparar una historia que vivimos cuando éramos niñas. Este programa mío que tengo aquí de profesora. Y me vestí de... No, yo no me he vestido de profesora. Porque soy una profesora... ¿Cómo es que se llaman las profesoras rebeldes? Soy una profesora rebelde. Ah, me vestí de rebelde. No cumplo las características de profesora. La profesora debería de tener gafitas. Cabello cogido. A ver, vamos a ver si de pronto he visto a la profesora. Sería más o menos como así, ¿o qué? Una profesora. Pon el cabello acá. Espérate un momentico. Esta profesora... Soy profesora rebelde. Debería de tener gafitas. Y no esta ropita que tengo. Esperen un momento. Voy a ponerme otro... Otro... Y no esta ropita que tengo. Voy a llegar de profesora. Ay, buena ferida. Llegó la profe. Esta es otra... Otro personaje. Espérate un momentico que yo tengo que hacer el personaje de profesora. Muchachas, ¿cómo les parece este personaje? Este es otro personaje. Asumimos personajes. En formas de hablar. Estructura. Acá la profesora... De la escuela... De la escuela cuántica mía. Y asumimos personajes donde cada uno de nosotros... Pues va a tener cierta profesión y vamos a ver... Entonces... Estamos solucionando los problemas... Y estamos reparando... Y entonces vamos a solucionar la vida. Y uno cree calor bien horrible... Pero como tengo el personaje de profesora... Entonces... Tenemos que ir asumiendo ciertas cosas. Y después cuando llego a la casa... Me quito esto y digo... ¡Qué calor! Tan hijo de Julia... El que está haciendo... Y este calor... Y uno con la chaqueta allá... Y ese pelo cogido... Haciendo... Disfraz ahí de profesora... Porque la gente crea que yo soy una profesora... ¡Eh! No, qué cansancio... Y quién sabe... Dentro de este mismo disfraz... Qué estaré mostrando... A lo mejor tengo otro personaje... Debajo de este... Y tampoco lo identifico... Porque nos la pasamos disfrazándonos... Cambiando... De personajes... Y nos vamos quedando con el que más nos gusta... O el que menos nos gusta... No sé... Pero vamos empezando... A reparar... De alguna manera... Con los personajes que vamos asumiendo... Y esos... Los llevamos a las profesiones... Y hay profesores... Profesiones que reparan... Y yo sé... Que yo estoy reparando... El ser profesora... El ser escritora... Es una reparación... Que estoy haciendo con mi ancestro... ¿Cuándo deja de ser reparación María Inelda? Cuando convierto... Eso... En Moni... ¡Ay! ¿Cómo así? Explica... Vení, 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 vení... No te vas... No te vas... Vení, explícame... ¿Cómo así? Espérate... Espérate que es que me gustó eso... ¿Cómo? Ah, no... Porque ahorita tiene un talento... Y como ese talento se lo dio Dios... Usted no cobra... Espérate un momentito... Que... Borro... 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 Y vuelvo otra vez para acá... ¿Cuándo dejo de reparar? Cuando hago de ese dolor... De esa tortura... De esa angustia... Dejo de reparar... Y esto se vuelve... Un negocio... En el momento en que empiezo a generar... Con esa cualidad que Dios me dio... Que es de enseñar... Y empiezo a ganar dinero... Con lo que enseño... Y genero una escuela... Y esa escuela ya... Yo no voy a tener problemas de tener... De tener... Que ser yo la que doy la clase... Sino que tengo diferentes... Profesoras... Y delego... Y dejo de controlar... Y dejo de manipular... Porque traje un personaje de manipuladora... Controladora... La maga... La que todo lo sabe... Y veo ese personaje... Empiezo a escribir una nueva historia... Y empiezo a mirar la vida... Desde otra manera... Y eso nos va a dar... De comer a todas... Ah... Ya entiendo... Ok... Perfecto... Voy entendiendo... No sé si a ustedes les queda claro... Muchachas... A mí me gustaría que me dijeran... Eh... No puedo con ella... Tan linda esta gracia... Entonces... Profesiones que reparten... Muchachas... Nosotras estamos llenas de profesiones... Que reparan... Hay muchas formas... De reparar... En nuestro árbol... Yo... Maribel da Cardona... Estoy reparando con la profesión... En este momento... De... Profe... Y eso que soy... Una profe rebelde... Porque no se viste ni siquiera como profe... O sea... Soy... Tengo unas películas... Tengo unos programas... Que ni siquiera... Mírame este Crespero... La profe... La profe Crespa Loca... La profe que no se viste como profe... Debería vestirse diferente... Para que... Para que haga otro... Otro modelo... No... O sea... Profe rebelde... Que no me puede decir usted como me tengo que peinar y salir aquí en la disc... Aquí... Y que escribe decir... Tampoco... O sea... Controladora... Que hace lo que le da la gana... Porque me dijeron tanto... Lo que tenía que hacer... Que hoy no quiero que nadie me diga yo que tengo que hacer... Entonces... De alguna manera... Yo estoy reparando la historia de mi árbol... Y yo quiero... En un momento determinado... Recordar... Cuando... Yo... Viví eso... Y con mi rebeldía... Hoy... Manifiesto algo... Que tengo que reparar... Ay Dios mío... Es que esto es tan bonito... ¿Qué hubo? Mía usted... Mía... Mía se está tirando unos soplos ahí... ¿Qué hubo mía? Oh my God... Eso me tocó a mí olerlo... Ustedes no están oliendo... Eso es un olorcito que acabo de llegar acá... Si me entienden muchachas... Muchachas me gustaría saber... ¿Qué aprendieron hasta hoy? Cuando nosotros utilizamos la palabra reparar... No me estoy refiriendo a solucionar... Sino a hacer algo que está relacionado con una historia de nuestro clan... Ya sea casarse con alguien... Tener una profesión específica... Repetir una situación... O hacer un síntoma o enfermedad... Hoy me quiero centrar en la forma en que... Reparo a través de mi profesión... Entonces... ¿Qué quiero seguir siendo? ¿Quiero seguir siendo profesora por reparación? ¿Como una actriz? ¿O quiero ser directora... De mi próxima historia... En los próximos cinco años? ¿Qué quiero de esta escuela? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte... ¿Qué quieres de esa profesión que estás haciendo? ¿Quieres que Lola la cacerola sea reparadora? De algo que quisiste hacer durante tu vida y no lo pudiste hacer... Y que hoy encontraste ese talento... ¿Pero quieres cobrar por ese talento? ¿O quieres no cobrar por ese talento? Si no quieres cobrar por el talento... Estás reparando... Oígame, escúcheme bien... Si usted no quiere cobrar por ese talento... Usted está reparando... Porque Dios le dio a usted un talento... Y nosotros cuando no cobramos o nos sentimos mal... Estamos reparando a través de la profesión... La pregunta es... De actor a director... ¿Yo quiero seguir siendo... La profesora... Que repara... ¿O quiero ser la directora de la escuela cuántica mía? Y que hayan más profesores... Y que yo pueda delegar... Y que yo pueda dejar ese control... Esa manipulación... Ese aquí mando yo... ¿Qué quiere? Es que yo lo estoy viendo muy claro... Usted no lo está viendo tan claro... Yo lo estoy viendo claro... Y cuando aprendo a ver eso... Aprendo a ver... Me en mí... Que tengo un papel de profesora... Pero que quiero... Cambiar ese personaje... Y le quiero poner un sello... Que sea la directora... Muchachas, por favor... Me pueden decir... ¿Qué aprendieron? Este tema es muy interesante... Estamos dándole un... Un vuelco a esto... ¿Me pueden escribir? Si son tan amables... Me di cuenta que tengo... El personaje de la maga... ¡Yo soy la maga! ¡Yo soy una maga! ¡Yo soy una maga! ¡Yo soy maga! Pero claro... Me dicen... ¡Ay! Porque yo rompo maldiciones... ¿Quién le gusta? ¿Quién se rompe maldiciones? Yo rompo maldiciones generacionales... Miren con el tema que me metí... No, pues... La maga... La dura... La que todo lo sabe... La que tiene el control... La que tiene la varita mágica... La que tiene... Y me he visto como manga... Y entonces... ¡Ay no Dios mío! ¡Ilumíname Señor! No me había visto... No me había visto... No me había visto... La verdad... No me había visto... ¡Ay no Marimera! O sea que usted no sabía... Que tenía el papel de la maga... Si nosotros pensábamos... Que usted se creía la manga... Romper maldiciones generacionales... Venga donde la maga... Que ya hace... Tron, tron, tron... Y solucionado el problema... Cambio vidas... ¡Ay! La manga... ¡Ahhh! Yo controlo los acontecimientos... Que vayan a llegar... ¡Ay qué maravilla! Y voy a vestir de maga... ¡Ay! No la había visto... No la había visto a la maga... No había visto a la maga... La que tiene la vara mágica... Para cambiarle... Todas sus maldiciones... Y todo su pasado... Y todo su presente... Mira... Me estoy viendo... Me estoy viendo... La que tiene la maga... La vara mágica... ¿Cómo voy asumiendo personajes? Mira... No la había visto... La que todo lo sabe... La que todo lo puede... La que no... No inclina la cabeza... No... No... Porque ella todo lo sabe... ¡Ay muchachas! ¡Miren! ¡Ay! La maga para hacer plata... La maga para hacer lo que sea... La maga para solucionar los problemas de los demás... La que crea el futuro... La que crea el futuro... Y por eso me gusta la palabra futuro... Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro... Mira... No... Muchachas... Se los juro que yo no había visto esto... Esta es la primera vez en mi vida que me veo con este personaje... No lo había visto... ¿Pero por qué? Porque no había llegado el momento... No... 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 No estaba todavía en esta situación... Entonces... Marimelda... ¿Y esto cómo trabaja? Bueno... Vamos a cerrar tema... Entonces... Encontramos que hay profesiones que reparan... ¿Sí? Cuando... Cuando... De actor... Voy a mirar qué personajes... Esa es una tarea que vamos a hacer... Vamos a... Vamos a cerrar este tema... Entonces... Voy a... 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 Espérate un momento... Dame un segundo... Vamos a... A mirar... Ay... Pero... ¿Dónde está? Ok... Vamos a mirar... Entonces... De actor a director... Escribiendo una nueva historia... Ese fue el tema... El primer paso para diseñar una nueva historia... Es escribir... Las diez cosas que más te duelen de ella... ¿Qué fue lo que más me dolió a mí en lo personal? Cuando yo estaba chiquita... Que yo era la hija de la directora... Que a mí me exigían mucho... Que yo tenía que ser la más inteligente de todos... Y yo tenía que ser la maga de la escuela... Porque tenía sobre mí el peso de ser la hija de una directora de una escuela... ¡Ay, qué peso tan grande! Aprendí a ser maga... Aprendí... ¡Ay, yo no sabía! Y eso duele... ¡Qué niña tan estresada! ¡Qué niña tan... ¡Qué compromiso tan grande! El que se le hace a los hijos... Pero bueno... Me vine 54 años con siendo... ¡Ay, tan linda! Me dieron ganas de llorar... Me dieron ganas de llorar porque encontré a mi niña... Queriendo ser la maga... Vestida de maga... Queriendo solucionar el problema... Queriendo... Solucionarle los problemas a todas las mujeres que llegan a la escuela... Queriendo tener la varita mágica... Queriendo tener toda la información para ti... Pero yo no tengo esa varita mágica... Yo no te puedo solucionar todos los problemas... Es un personaje que yo asumí... Porque quería reparar algo en mi vida... Pero voy entendiendo... Lo voy entendiendo... Entonces... El primer paso para diseñar una nueva historia... Es escribir las 10 cosas que más te duelen de ellas... Como si estuvieras describiendo un personaje... Fíjate que yo me salí de mí... Para poder ver en mí... La niña... Cuando tenía 5 años... 6 años... Como la profesora... Directora de la escuela... Le... Generaba un personaje... Y como hoy... A los 54 años... Tengo el papel de maga... Que no me lo había visto... La maga... Mira... Mira... La carta de los sueños... El mago es el que hace soñar... Yo soy una maga... Para hacerte soñar de nuevo... Es malo el papel... No... Es bueno... Todos los papeles son buenos... Pero yo quiero ya empezar a ser la directora... De la escuela... No la autora... De la escuela... Y ese problema... Y esa crisis... Y ese dolor... Que llevo dentro de mí... Me va a ayudar... A hacer que la escuela... Se desconecte de mi personalidad... Y que sea una institución... Que deje un legado... Aquí... En esta tierra... Y que digan... La María Inmelda fue la fundadora... Por un problema que ella tuvo emocional... Cuando era niña... Pero ahora la escuela... Ya... Genera... Otra información... Desconecto... Ese personaje... Y pongo una escuela... Pero... Ay... Es que eso es hermoso... Es que yo amo a Dios... Él es divino... ¡Ya lo estoy viendo! Entonces... Escribes esas 10 cosas... Yo no las había escrito... Las estoy descubriendo aquí en el taller... Muchachas... Me lo están poniendo aquí de frente... El mago... Mira el sueño... El mago es el que hace soñar... El mago es el que da esperanza... Yo... La he hecho de mago... No lo sabía... Profesora Maga... ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué es esa belleza! Ok... Entonces... Léelas... Identifica qué papel desempeñas en esa historia... ¿Eres un extra? Entonces yo ya identifiqué que soy profe... Que soy maga... Que... 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 Vendo sueños... Que... Asumí un personaje importante... ¿De quién era? ¿De quién? ¿Quién era mi mamá? La directora... De la escuela... Y yo como me tenía que comportar como la hija de la directora de la escuela... O sea... Tengo una carga pesada... Y como yo me presento como la dueña... Como la directora... Es un personaje... Yo asumí el personaje de directora... Y que nadie venga a dirigirme... No lo permito... ¿Qué programa? ¡Otro programa! ¡Mujeres! No puedo con ella... ¡Qué personaje! ¡Personaje de rebelde! ¿Eres protagonista o eres director... Y actor principal de la película... Cambia la percepción de tu historia... Para eso debes saber que la conciencia es lo mismo que la percepción... Es la forma como ven las cosas... Y como ves el mundo y tu leyenda... ¿Conoces tu pasado? ¿Tu árbol geneológico? Muchachas... Vuelvo e insisto... Vea... Entren... A mirar el árbol geneológico... Ahí tengo un taller... Entren a ese link... Que les puse... Y ahí está el árbol geneológico... Vaya... Hágalo... Vaya... Mire su historia... ¿Sabes? ¿Qué historias vivieron que no fueron reparadas? Lo que no fue reparado... Tú lo reparas... ¿Y por medio de qué? Por medio de tu profesión... Si no estás ganando dinero con la profesión... Estás reparando... Si no estás siendo feliz con tu profesión... Estás reparando... Si no te sientes bendecida y agradecida... Estás reparando... Estás reparando... Esa es la forma... ¿Cómo me doy cuenta? Si no estás feliz... Si no estás generando dinero... No estás reparando... Marineta... ¿Pero eso no será interesado? No... Eso no es ser interesado... Porque... Dejas de reparar... Cuando generas... Economía para el otro... Porque hay un flujo... Hay un movimiento de energía... Y el dinero lo que es... Es simplemente un... Entrego mi talento... Y a cambio... Recibo dinero... Entrego mi talento... Y al cambio... Recibo dinero... Estoy trabajando mis dones y talentos... No los escondí debajo de un... Un plato por miedo... No, 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 no... Vengo y me expongo... Y multiplico las ganancias... Es que hay un... Hay una... Hay un... Una... Ay... Me acordé de algo... La metáfora de los talentos... Mira que Dios... Al que guardó los talentos... Se los quitó... Al que tiene se le dará... Y al que no tiene se le... ¿Cómo era? Al que tiene se le dará... Y al que no tiene se le quitará... Usted tiene unos talentos... Y usted tiene que poner a multiplicar los talentos... Usted no los tiene que esconder debajo de... Una... Por allá... Para guardarlos... No, 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 no... Hay mucho que trabajar aquí... Soy la directora... Y Lola la cacerola... Cobra por su trabajo... Ella cobra por su trabajo... No, lo que pasa es que este es un don que Dios me dio... Y yo no quiero cobrar... No, 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 no... Está mal enfocado... Está mal enfocado Lola la cacerola... Está mal enfocado mi amor... Y claro... Ese talento que Dios te dio es para que tú puedas comer... Para que tú puedas vivir de él... Para que tú puedas ganar dinero con él... El talento que Dios me dio de la enseñanza y de ser profesora... Es para que yo pueda vivir... Y vivir de esto... No para reparar... Entonces... Voy entendiendo... Y voy mirando eso... Bueno, mujeres... Vamos a trabajar eso... Vamos a trascender la historia... Por favor... Hagan el árbol... Identifiquen los programas... Nos vamos a meter con un tema que... Yo creo que de personajes... Este tema está... Súper... Me encanta... Es una nueva... Una nueva percepción de las cosas... Es una nueva percepción verme de actor a director... Escribiendo una nueva historia... Yo sí quiero seguir siendo maga... El hecho de que haya descubierto... Que soy maga... No quiere decir... Que quiera o no quiera seguir haciéndolo... Tengan cuidado con eso... Yo sí quiero seguir siendo maga... Yo sí quiero... Seguir... Yo me veo con unos cabellos blancos... No sé por qué... Pero es una vieja... Con unos cabellos aquí blancos... Yo no sé si antes yo les había dicho... Que yo me veo como una vieja... Yo soy una de las ancestras... De este... De esta generación... Y me veo con un cabello blanco... Porque obviamente mi cabello va a tener... Mis canas blancas... Y quiero dejarme crecer el pelo... Pero no me crece porque tengo menopausia... Y este pelito no pasa de ahí... Este mejor me lo corto... Pero me gustaría tener un cabello blanco... Y yo me veo como una viejita... Viejita porque voy a tener arrugas... Pero me veo con esa cabeza blanca... Y con tanta sabiduría... Ay, qué hermosura... Yo amo a esa vieja hermosa... Divina que hay en mí... Yo la amo... Me dan ganas de llorar... Cuando veo a esa vieja... Porque yo sí quiero seguir siendo maga... Me gusta ese personaje... Me gusta vender esos sueños... Me gusta... Pero sin rabia... Sin reparar... Y entendiendo... Que tengo... Esa sabiduría... Dentro de mi ser... Y dentro de mi esencia... Y si esa fue... Mi verdadera esencia... Ser maga... Pero desde el amor... No cortando cabezas... A todo el que quiera... Parecerse a mí... Sino desde el amor... Y desde la aceptación... Mira, esto es otra cosa... Esto es otra cosa... Tengo mucho que madurar... Mucho que madurar, muchachas... Para hacer esa maga... Con esos cabellos blancos... Y dorados... Porque su inteligencia... Es fruto de su edad... ¡Ahhh! Me gustó... Me gustó... Me gustó... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué rico que así fue! Sus cabellos blancos... Son dorados... Porque la inteligencia... Es fruto de su edad... ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué es esa belleza? ¿Qué es esa hermosura de frase? ¿Qué es esa preciosura? ¡Ay! ¡Qué belleza! Yo quiero seguir siendo maga... Pero ya no voy a ser maga... Como actora... Voy a ser maga... Como directora... De la obra... Y en una nueva historia... Yo soy la maga... De la escuela cuántica mía... Pero ya no con... No con dolor... Sino con alegría... Y aprender a ver... Que pueden venir otras magas... ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Yo lo amo... Yo amo esta historia... Bueno, mujeres hermosas... Eh... Acabamos de descubrir... Que Marimelda... Es... Imelda... Cardona... Cardona... Tiene... Tiene... El personaje... De la maga... Mira, no sabía... Ella es una maga... Y yo me he visto... Me he visto con ese pelo así largo... Así... Aquí... Por acá... Y es como una viejita... Toda arrogadita... Toda bonita... Pero ella es... Es una vieja hermosa... Es una vieja tan bonita... Y ella está... Yo la... Yo la veo en un... En un espacio... Donde... Con los pies en la tierra... Es más... Yo creo que yo la dibujé... Yo no me acuerdo si yo la dibujé... Y se las mandé... Tengo un dibujo... Donde la veo... Sacando niñas del pasado... Que están deprimidas... Que están angustiadas... Que están en el perfecto infierno... Voy y las saco... Las lavo... Las baño... Y las tiro a volar... Muchachas... Yo no quiero... Tener una jaula... Con los pajaritos encerrados... No... Yo quiero... Ir por esa niña... Que está en el pasado... Allá... Metida en la depresión... En la tristeza... En la angustia... En la... Llena de... Cosas feas... Voy y la baño... La visto... La peino... Y la dejo que vuele... Y puede volar... Más alto que yo... Pero yo entiendo... Que tengo una posición... Aquí en la tierra... Y que cuando se canse... Puede volar... Puede volver y decir... Viejita linda y hermosa... Quiero descansar contigo... Quiero quedarme a tu lado... Y después vuelvo y arranco vuelo... Pero por ahora... Quiero permitir... Que vuelen... No encima de mi cabeza... Que vuelen... Que vuelen... Y que cuando se cansen... Puedan volver... A este espacio... Y a este territorio... Es muy bonito... Es muy bonito... Acabo de tener una... Revelación... Muy hermosa... Por eso amo... Este programa... Por eso amo mi profesión... Por eso amo... Porque yo estoy... Reparando... Mi profesión... Respondiendo a María Imelda... Perfecto... Tengo coaching... A las 10 de la mañana... Está disponible... La profe María Imelda... La coach María Imelda... Con mucho gusto... Estoy a tus órdenes... A lo que tú necesites... Soy maga... Vea... Miren... El personaje no lo había visto... Pero bueno... Ya soy la maga... Que rompe maldiciones... Bueno... Mujeres hermosas... Las quiero mucho... Chao...